Sí, sí, así es. Bueno, en principio cuando se empezó ya a trabajar con la idea fija y firme de la construcción del edificio, se fue ya contactando con algunos proveedores y comprando materiales, sobre todo la parte gruesa, ¿no? De los cuales, por ejemplo, los hierros, particularmente todos los hierros para armar toda la estructura y demás, eso ya está todo comprado. La totalidad de los ladrillos, sí, todo lo que es mampostería para todos los pisos, eso también ya está todo comprado. El cemento, en realidad el hormigón armado que se va a utilizar para todas las bases y demás, ya está pactado y comprado eso también ya con un proveedor. Y a eso le sumamos sanitarios y grifería. La totalidad de los sanitarios y griferías que se van a utilizar para lo que es el edificio, sea baño, cocina y demás. Eso ya está todo comprado, almacenado acá en Belville, en un depósito que nosotros tenemos. Que eso, bueno, de alguna forma buscamos garantizar, por un lado, digamos que tengamos el producto, que no tengamos problemas después de poner el proveedor. Y por otro lado, obviamente, fijar precios, que eso es algo también bastante importante. Nosotros estamos tratando de cumplir este plazo de 36 meses, que siempre se ha impuesto la cooperativa en la entrega de los departamentos. Y esto, el poder comprar y contar con estos elementos, entendemos que es un paso muy, muy importante para cumplir con ese plazo. ¿Alguna vez te referiste a este tema? Pero podemos volver a pedirte que comentes algo, porque se ha tenido en cuenta la adquisición, por ejemplo, en lo que es sanitario, grifería, de tratar de brindarle al futuro inversor lo mejor en esos temas, ¿no? Sí, sí, así es. Ejemplo, sanitarios son todos ferros, son de una línea marina, y todo lo que sea grifería es todo FB, todo con monocomando, cierre cerámico, todo en primera calidad, sea tanto baño como cocina, eso ya está comprado. Algo más que me olvidaba, y que es muy importante, todo lo que es una abertura de aluminio, toda la abertura completa para el edificio, eso también ya está, se ha cerrado un contrato con un proveedor que va a hacer, bueno, todas las aberturas en aluminio, en el condombo F, que era una línea nueva, todo en negro anodizado y con DBH. Eso también ya está todo pactado y comprado en su totalidad. Bien, bueno, el interés de los inversionistas, ¿cómo está, digamos? Bien, en cuanto al interés, bueno, hemos tenido muchas consultas, se están llegando todo a través de WhatsApp, personalmente acá en nuestra oficina, que generalmente es lo que nosotros recomendamos, porque lo podemos asesorar de una manera más directa y demás, pero realmente se han venido, acercado mucha gente a consultar. La verdad que lo vemos bastante interesado al público en esto. Muy bien. Y la obra en sí, si bien obviamente esto es muy incipiente, pero ¿en qué estado se encontraría? Bien, nosotros ahora estamos ya terminando con todo el proceso de lo que fue reacondicionar el piso, que en realidad ahí nos encontramos con un sótano que había muy grande. Ya se está terminando con toda esa obra y estamos próximos a ya alargar con todo lo que es la parte del pilotaje y demás para empezar con las bases. Gustavo, ¿algo que quieras agregar? No, nada más que, bueno, toda persona que esté interesada puede comunicarse a través del 3537-3521-22 o llegarse a Córdoba 399, nosotros estamos acá en nuestras oficinas, disponible prácticamente todo el día para que lo podamos atender.